Provenientes de varias provincias del país, las productoras se suman para reportar en cada una de las seis salas de proyección del circuito de la calle 23. Desde Cine Las Rampas, Agua TV de Cienfuegos, mantiene la información en enlace directo con la cadena Streaming Cuba. Cualquier realizador sueña de estar aquí. Realmente todo ha superado nuestras expectativas desde la organización del evento. Tengo que decir que este intercambio entre todo este equipo, porque son varios equipos de realizadores, nos acerca mucho más. Ya teníamos muchas conversaciones y muy buenas relaciones, pero ahora, como estamos aquí juntos, nos acerca un poco más a todo este arte del audiovisual, en este caso el streaming, que es a lo que nos dedicamos. No sabíamos cómo era el cine que nos tocaba. Primero nos tocaba otro, pero te digo, si nos repetimos esta actividad, queremos estar aquí. Es un cine genial, es un cine que tiene una acústica fenomenal, tiene unas condiciones y sobre todo el personal. En tiempos de redes sociales, es este un momento en que la producción para estas plataformas adquiere protagonismo y permite llevar en tiempo real la información a las pantallas. De esta manera, la edición 44 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano se mantiene más cerca de todos. Alien Armas Enríquez, Notizur.